Familia, ¿qué pasa? Os dejo este videíto antes de irme a la cama. Mirad la cara que tengo, me la estoy viendo en pantalla. Es que realmente no puedo estar más reventado. Al día siguiente. Es que soy un bomber, ¿vale? Ayer grabé un vídeo, lo quise dejar subido y quedarme dormido. Perdí la conexión, no sé qué carajo pasó, pero el vídeo no se ha publicado hasta esta mañana. Y mañana leo vuestras reacciones y vuestras opiniones. Pero vaya basura de vídeo que ha subido AVI. Lo he estado escuchando, lo he estado viendo en los auriculares. Viendo en los auriculares, ¿eh? No sé ni lo que digo ya. Lo he estado escuchando, el vídeo está lleno de contradicciones, de mentiras y de barbaridades. Y realmente vaya basura de vídeo. Me creí que tanto tiempo que se ha esperado en hacerlo y anunciarlo y elaborarlo. Me creí que iba a ser otra cosa y ha sido patético. Completamente patético. No sé si ya lo reaccionaré cuando volvamos porque no sé qué día vuelvo. O el lunes o el martes, ¿vale? Las ideas principales os las voy a comentar aquí para que os deis cuenta de tres o cuatro detalles claves. Y yo creo que con eso es lo más importante. Ya fuera parte de eso, pues hay más cosas, ¿no? Que ver. En primer lugar, AVI ha dejado el juego del calamar. Anoche lo anunció Comanche. Little Ranger Girl ha cancelado su participación y en su lugar hemos metido a D.C. Shiro. Y sinceramente me parece una decisión que no me la esperaba para nada. Porque yo me creía que ella se iba a agarrar como un clavo ardiendo hasta el final para mantener su plaza. La ha conseguido siendo novia de Karchez. O sea, AVI no estaba en los Juegos del Calamar. El año pasado no estuvo en los Juegos del Calamar. ¿Qué cambia del año pasado a este? Karchez. Sinceramente me parece la decisión que más lógica tiene. Que vamos, me parecería de no tener vergüenza que estén los dos jugando en el Juego del Calamar en la serie de Auron. Después de las cosas que han dicho de Auron, que estén los dos jugando en el Juego del Calamar es detenerla, pero dura, dura, dura. Ahora me ha venido tu cara. Yo espero que hoy el próximo paso sea que Karchez también lo abandone. Inmediatamente todo el que esté llegando a este vídeo, que yo sé que va a ser un montón de gente porque le vais a estar reventando el like, le vais a estar reventando los comentarios. Suscribiros. Absolutamente todo el mundo. Todo el mundo que vea este vídeo. Revisad la suscripción. Coged la tablet de vuestro padre, de vuestra madre, de vuestra parienta y suscribiros. A ver, el punto principal, y es el que voy a decir antes que nada, para que quede al principio del vídeo y todo el mundo lo escuche y ya luego el resto muchas veces la gente no llega al final del vídeo, aunque yo os pediría que os quedareis. Pero el punto principal es cuando dice que Polis Pol, Pol, llama a Karchez para decirle, oye, que he estado hablando con Auron. Tranquilo porque Auron sabe que no sois ustedes los que estáis detrás de la cuenta de OnlyFan. Pero hombre, que la eliminéis corriendo o eliminéis el tweet corriendo porque claro, han puesto este avatar, han puesto esto, ¿no? Ya sabéis, la historia de OnlyFan, no hace falta que lo cuente otra vez, ¿vale? Y al final resulta ser que sí que un troll o alguien cogió ese enlace y se creó la cuenta con ese nombre de usuario. El que sea lo hizo súper rápido y la verdad tengo mis dudas sobre el tema porque se me hace mucha casualidad que ella comparta el link, porque además el link tenía el Little Ranger con dos L, porque me fijé, me tengo que fijar en todo, ¿no? Para el trabajo que tengo y para ver si es verdad o falso. Y me resulta sospechoso y raro, pero bueno, vamos a dejarlo en que no fue ella. Así que en ese aspecto me retracto de lo que dije en el directo y bueno, era un troll que cogió el enlace de ella, se creó la cuenta corriendo, me hizo comerme un pedazo de nepe, pero bien ahí, bien grandote, ¿no? Y el banner, o sea, era troll, pero conocía la chavalería, ¿no? La parte aquí importante es el siguiente punto. Paul llama a Karches para avisarle que ha estado hablando con Auron, que tranquilo, que sabe que no son ellos y demás, pero que hombre, que están insultando a Auron en el banner y todo el rollo ese, ¿no? Y Karches llama a Abby y Abby elimina el tuit. Sí que es verdad que me consta que Auron desde el primer momento no se creía que esa cuenta era de ellos, ¿vale? Me consta, de primera mano. Él vio que alguna gente había dicho que el link no funcionaba en el momento de ella publicar el tuit y que él estaba seguro de que no era ella, ¿vale? Yo estaba seguro de que sí y él estaba seguro de que no. Pero para mí aquí lo importante es que Paul is Paul es el que contacta a Karches para decirle eso de parte de Auron. Porque como ya os he dicho anteriormente, lo que dijo Karches de que no pasaba nada entre él y Auron y que estaba todo perfecto es completamente falso. Auron Play. ¿Qué le digo? ¡Le digo! ¡Cállate! ¡Quiero dormir! Me voy a ir a la sala. El pobrecito se habrá enterado de la historia de Paul is Paul, de Karches y toda esa gente y habrá flipado, ¿no? Un poco. Paul is Paul es el que contacta a Karches para decirle una cosa de Auron. Karches y Auron Play no están bien. No están bien. Ni siquiera hablaron. Simplemente se mensajearon porque Karches le mandó unos mensajes súper falsos queriendo escurrir el bulto cuando vio que estaba perdiendo seguidores. Es normal que esté perdiendo seguidores porque al final lo que ha hecho es condenar a Auron Play y no apoyarlo en su peor momento. El clip es el siguiente. Yo creo que un merecido hate hacia ellos dos es pesado. Y Anca... No voy a entrar en el tema. Repito. No estoy de acuerdo con tu comentario tampoco, pero no voy a entrar en el tema. Después de que toda la fama la tiene por Auron Play, es normal que los pierda porque hay seguidores que se suscribieron y que se han dado cuenta de lo que han hecho, ¿no? Una jugada muy torpe, pero la jugada ha sido torpe porque ha demostrado su verdadero ser. Lo que él realmente piensa de Auron Play y de Beijing y ha demostrado que realmente es un trepa que se acercó para sacarle los seguidores y el trabajo del que puede vivir a día de hoy. Esto es lo que decía Auron Play antes de la funa. Al fin y al cabo una persona que me ha tratado tan bien sin ni siquiera necesidad de hacerlo, que yo a Auron me invite a lo que me invite y le voy a decir que sí. ¿Pero por qué es eso? ¿Por qué es el enorme respeto que le tengo hacia él? No porque literalmente solo vivo a base de que Auron me invite a cosas y por eso me he hecho famosito ahora. ¡No, no, 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 no! ¡Es por el enorme respeto que le tengo! El enorme cariño que tengo hacia él y todo lo que le debo en mi vida hacia él, yo no caga falta, voy con él hasta el final. Hasta el final. Porque así que a los viewers hasta el final. Es así, es así. Y por ejemplo, una de las razones por las que yo también le tengo una lealtad muy grande a Infames es Auron. Os lo digo completamente en serio, es así. ¡Precioso! ¡Hermoso! ¡Qué bonitas palabras dedicadas de este don nadie! Eso los hizo famosos gracias a Auron. Yo este fin de semana me han drafteado en el equipo de Auron. O sea que me encanta, porque yo con Auron me llevo muy bien. Es un tío que ya lo sabéis, que yo proceso un cariño y una admiración por Auron increíble. Las cosas como son, yo tengo una carrera en internet por Auron. Probablemente rozo la línea de lamerle el culo. ¿Quién no lo haría si al fin y al cabo trabajas de lo que quieres gracias a él? Que en realidad piensa de ellos que no han cambiado, que se merecen la funa. Y de Auron además, lo que ya sabéis. Tremendo. A mí me parece que lo mínimo que debería ser, pedir perdón por la chulería del otro día. Bueno, quedasteis un poquito como payasos y ya está. Han quedado como payasos, no sé qué. Que mintió diciendo que estaba todo bien con Auron. Habéis dejado de llevar mucho por el odio. Y se lo digo a todo el puto mundo que me ha llamado rata y demás. Os voy a decir, ¿sabéis por qué? Porque yo he hablado con Auron por privado y no hay ningún problema con él. Ni se lo ha tomado mal. Nada de lo que he dicho. Porque no hay nada que tomárselo mal de lo que yo he dicho. Pedir perdón a AuronPlay por las cosas que dijo en ese directo. Y pedir perdón a toda la comunidad y dejar su plaza libre en los juegos del calamar. Si no lo hace, familia, es porque él sabe de sobra que es lo único que tiene para poder vivir de lo que vive. AuronPlay y su serie. Y luego hace una aclaración sobre sus palabras. Diciendo que si tuviese que aclarar algo de sus palabras que no lo cree, sería lo siguiente. Si yo me bajo de los squid, como dije en su momento, hasta que nos aclarasen las cosas. No lo hago que me esté posicionando, ni porque esté creyéndome una parte. Porque yo no me creo en ninguna parte. Porque repito, si yo he hablado con la persona que se tendría que sentir ofendida según vosotros. Y no tiene ningún problema con mis palabras y lo entiende perfectamente. ¿Vosotros qué estáis haciendo? El payaso. Una de las cosas que hizo Abby en el vídeo de ayer era intentarle colar a su audiencia. Que ella no condenó a AuronPlay por lo de la niña. ¿Perdona? O sea, ¿pero perdona? Ella pone varios clics como diciendo y dando a entender que ella lo ponía en duda. Que si no hemos escuchado a las dos partes. ¡No! Por eso, precisamente, hay que esperar hasta que la justicia hable. A ver si aprende la lección de una vez, bonita. Punto número uno. No hable de nadie con intención de funarlo y mucho menos generarle acoso. En el propio clip viralizado lo digo y lo repetí en diferentes puntos del stream. Punto número dos. El clip resume una idea que se ha entendido erróneamente. No es que me posicione a favor o en contra de la ley de la presunción de inocencia. Es que no la aplico, pero es que no la aplico porque no soy jueza. Cada uno opina según sus valores, sus experiencias y sus pensamientos. No según lo que dictamina una ley. Vamos a ver, Aby, tú lo que aplicaste directamente fue esto. El hilo principal del que todo el mundo sabe que estoy hablando, ¿qué prueba más se necesita? De verdad. ¿Qué puñetera prueba más se necesita, tío? Es que es una barbaridad. Es decir, ¿cómo puede ser que haya gente que a menos que vea un mensaje de Tengo 14 años. Ah, vale. Me gustan las de 14 años. Enséñame las tetas. A menos que sea esa la conversación. O sea, que a menos que todo esté en su sitio. Y eso sean los mensajes. Hay gente que aún así no se lo quiere creer, tío. Es una puta barbaridad. Es una puta barbaridad. Y esto que hemos escuchado aquí y en mi pueblo es una sentencia directa. No me jodas. Por cierto, click que no has puesto en tu videíto, listilla. Pero es que el espantapájaro de tu novio, tres cuartos de lo mismo. Yo sí que os digo eso. Hay cosas que caen por su propio peso. ¿Qué es lo que cae por su propio peso? La caquita que se está haciendo últimamente. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes. Hay un par de click en ese directo. Que ese directo en su día lo vimos completo. Los canales de salseo para hablar del tema. Y que te disculpes, pero no. Vamos a ver, te estás disculpando y estás recogiendo cable porque has hecho el ridículo. Luego ya me gustaría reaccionar al video detenidamente para ir comentando todos los puntos. Lo que ha hecho en respuesta al video de Dallas ha sido lo más patético que he visto en una video respuesta. Porque prácticamente he visto como durante unos minutos Abby estaba recitando y describiendo lo que tenía el contenido del video de Dallas. Y no he entendido muy bien el por qué. Porque realmente no iba punto por punto desmintiendo. Sino que se ha pegado como 5 o 6 minutos de video. Dallas dice esto, luego dice lo otro, luego me pone esta foto, luego dice esto, luego dice lo otro. Dice que soy una casa partner, dice que no sé qué. Pero no lo ha desmentido. O sea, no ha desmentido nada del video. En el tweet que me pusiste hace 2 años decías que los iba poniendo verdísimos. Que es este tweet. Tú mismo has enseñado a las conversaciones donde se ve que no puse absolutamente nada del tema. Y lo poco que ha negado ha mentido ella. Es mentira. Me imagino que lo habrá narrado por si sus seguidores no entienden el castellano cuando vean el video de Dallas. Pero bueno, respecto al tema de Wismichu. Hay mucha gente reclamándole que sigue sin condenar los actos de Wismichu. A ver, yo ahí el tema que pienso es que ella no tiene por qué condenar los actos de nadie porque ella no es juez. Lo que pasa es que, claro, si vas con la bandera de que tú vas señalando a todo el que haga un comportamiento súper malo con el que tú empatizas, ¿no? Porque tú en la vida has vivido esto y has vivido lo otro y te andas de esta educación. Suena sospechoso que haya ciertas actitudes que le reprochas a uno, pero luego a otros que han hecho cosas feas, ¿no? Y además es que no te he visto nunca condenar a ninguna mentirosa. No sé ni cuántos casos hemos tocado, y ella está muy pendiente del salseo y lo ha demostrado, y no te hayas enterado de cada caso de mentirosa que hemos pillado y que han salido. Lo que pasa es que no las vas a condenar porque algunas te interesa meterte en su grupo y sus cosas, y otras van en contra de tu ideología absurda. Hay dos o tres detalles del video que a lo mejor yo que soy muy mal pensado lo he visto así, a lo mejor ustedes no lo ven igual. La que le hace una defensa a Wismichu. Hay una parte en la que pone una conversación, un trozo de conversación con el Dallas, en el que ella dice, sí, porque Dallas me preguntó si yo le tenía hate a Dallas por el video de Wismichu, y yo le contesté que no. En un momento defendí a Isma diciendo que defendiera a uno u otro, no metí en ninguna de esas polémicas. Lo máximo que dije es que no quería movidas, cosa que me parece bastante lógica, la verdad. Es más, cuando me pregunta si yo estoy en su contra por él, le digo que no. Como limpiando a Wismichu la culpa de toda la mierda que le cayó a Dallas en 2017, ¿no? Y es como, si tú sigues viendo la conversación completa, la captura que pone. Además, ella, en la conversación con Dallas, le dice que no es por el video de Wismichu porque ya le tenía hate a Dallas de antes. Incluso menciona los directos de Haplo Schaffer y de Magnum, que esto ya ustedes ni os acordaréis, que conocía hasta el Haplo Schaffer y al Magnum. Y a mí, lo que me da que pensar, entre que menciona esos directos, entre que hay tweets en los que me menciona ella en 2018 y varias cosas, a mí lo que me da que pensar es que esta chica, desde siempre, desde hace muchos años, ha estado muy pendiente del salseo. O sea, que se come mucho el salseo. ¿Y a dónde voy con este punto? A que ella se ha puesto a negar en el video que supiera nada del tema Wismichu, que no había escuchado nada de Wismichu, de no sé qué, de... No me lo creo. ¿Te enteras de que están funando a uno? ¿Te enteras de que están funando a otro? ¿Te enteras de lo de la madre de Jeremy? ¿Te enteras de todo? ¿Y no te enteras de un video o de 50 videos que subió el Dallas el año pasado sobre ese tema? No me lo creo, no me lo creo, sinceramente. Y luego hay un comentario que hace, que lo hace en varias ocasiones durante el video también, y se me ha quedado. Y es que ella menciona que ella era fan del Dallas, que en muchas ocasiones era fan del Dallas desde chica. Y me ha dado la impresión de que ha querido dejar eso en el aire como diciendo la típica, ¿no? De que los fans del Dallas pues son muy chiquitinos, ¿no? Y tal, ¿no? Y que luego ella ya abrió los ojos y es como... No. Hay tweets tuyos en los que le estás tirando mierda durante muchos años, o sea, ¿fan de él? Hay veces en las que en medio le defienden, en medio en la que no. Pero lo que sí que es verdad, y no has dado ninguna explicación, es que en la conversación que publica el Dallas de manera literal, ella le está diciendo al Dallas, yo te defiendo y me he dado cuenta de lo que te han hecho, y las manipulaciones, y las mentiras, y las cosas que se han inventado sobre ti, pero no te quiero defender del todo públicamente, porque me quiero meter en este equipo de eSport, o no me acuerdo de lo que era, ¿no? Era como una movida de Wimbichu. Me quiero meter aquí y no quiero problemas con ellos. Lo dice de manera literal en esas conversaciones. Yo te defiendo y todo el rollo, pero en privado. No quiero defenderte demasiado en público porque no quiero problemas con ellos. Lo dice de manera literal. A ver, poco más que destacar el vídeo. O sea, se pone a escribir el vídeo de Dallas, que si hay que se ha burlado de mí porque no tengo maquillaje, y que si yo no soy una casa partner, yo los tweets que pongo eran como una fan, no como una casa partner. Ahí ya cada uno con sus actos de fe y con sus pensamientos, que piensen lo que quieran, ¿no? Yo personalmente tengo mi criterio respecto a eso, ¿no? Una cosa es una fan, que muchas veces las seguidoras y las fans te pueden escribir cosas, ¿vale? Pero otra cosa es que tú seas alguien que estás poniendo esas cosas, y tienes canal en YouTube, canal en Twitch y tienes la intención de crecer. Porque si te lo pone una fan que no hace stream y que no tiene canal ni nada, bueno. Pero ya en el momento que tú eres una persona que estás inscribiéndole eso a los youtubers conocidos y por otro lado te estás intentando dedicar a lo que te dedicas a día de hoy, Bueno, familia, ¿qué pensáis de ustedes? Os estaré leyendo. Mirad, mirad, ¿eh? Madre mía, mirad aquí como estoy. Os mando un abrazo enorme y a seguir disfrutando del puente, ¿vale? Nos vemos. Os quiero muchísimo y me hacéis muy feliz. Un abrazo. Se me hunde y creo que se me ha dormido la pierna y ahora tengo que subir esas escaleras. No os las voy a enseñar porque hay niños. Y si no vuelvo es que me he pegado una hostia, ¿vale? Familia, lo que os tengo que contar en este vídeo es acojonante. En primer lugar, por si hace falta aclararlo, la información que vais a tener en este vídeo es completamente verídica y absolutamente todos los canales de salseo y todo Twitter, en cuanto lo oiga, lo va a estar comentando. Quiero que este vídeo lo compartáis en Twitter, en Facebook, en el WhatsApp de tu abuela. La información que os voy a dar en este vídeo es absolutamente verídica y tengo que aclarar que, por supuesto, no puedo revelar la fuente, pero no han sido los protagonistas las que me la han dado. De hecho, cuando escuchen este vídeo se van a quedar flipando. Carches, eres un mentiroso, eres un cara dura. En este vídeo se te cae la careta.